Música Hola, los saluda nuevamente a tu amiga Tania de Tuzandra, Michoacán Los invito a que sigan suscribiendo al canal de Calentamiento Saludos Música El rapadito de las cordiones raro Gálatelo, yuyo, gálatelo Que te lo gane el caparógrafo, yuyo Música Música ¡Gracias! 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 Estoy más conversando better than a bajar Me dijeron que hicieron falsas Yo voy a los nuevos ganas Al cabo yo soy el jefe Me llamó tos y a nada Concebí como le hicimos Yo le conseguí una grama Le puso un chicharrón La gringa la ve el papa Me dijo vive la vida Tomando que se te saca Como dijo el gato Me gustaste para mí Por tanto me dijo Me gustando tu viento en mi corazón 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 El paso está bueno Porque movía la quijera Y de mi guayapa río La traiga será la baja Y el animal también El turito Vamos a aplazar sus amiguitos Vamos a aplazar sus amiguitos Vamos a aplazar sus amiguitos